Refundar o fracasar. Venezolano, la tragedia que se vive en nuestro país nos obliga a reflexionar cómo debemos enfrentar los problemas actuales de vida, así como los retos y desafíos del futuro. Es evidente que ha fracasado el contrato social. Los poderes que conforman el Estado venezolano no solo tienen el tiempo vencido, sino que están siendo usurpados. No hay legitimidad. Es importante escuchar el llamado que hace la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la acción de refundar nuestra nación. Esto permitiría crear un nuevo sistema con institucionalidad democrática que alcance la paz y el bienestar para todos los ciudadanos. El artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana establece que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y es una responsabilidad. Solo nosotros podemos construir las bases de una nueva nación y alcanzar la democracia, iniciando un proceso de convención nacional constituyente, sin la intervención de los poderes que hoy están constituidos ilegalmente. Hemos transitado por varios procesos electorales y sabemos bien que el sistema electoral es corrupto. Las elecciones con los poderes secuestrados solo han generado más oscuridad en nuestro porvenir, han eliminado la democracia y empeorado la calidad de vida. No sigamos cometiendo estos errores. Concentremos nuestra fuerza y energía en generar un nuevo sistema y así tendremos la oportunidad de tener un país sustentado en los pilares de la paz y la justicia. Nosotros los ciudadanos podemos y debemos darnos una nueva constitución que represente los verdaderos valores venezolanos. ¿Acaso no ha fracasado la constitución actual y sus leyes socialistas? No solo se trata de escribir una constitución, es más que eso, es suscribir un nuevo contrato social, es el regreso de la institucionalidad democrática, es elegir a los venezolanos preparados y respetados por el pueblo, quienes van a regir los destinos de la transición a una nueva nación. Borremos la vergüenza de que nuestros hijos sigan viviendo en un país sin ley. Dios bendiga a Venezuela.